El árbitro colombiano Wilman Roldán entre los mejores del mundo, así lo cataloga la Federación Internacional de Historia y Estadística que saca un listado con 10 jueces a nivel mundial. Y el puesto número 8 en este selecto grupo es nada más y nada menos para el árbitro antioqueño que recordemos el año anterior dirigió la final de la Copa Libertadores y tres partidos de las eliminatorias al próximo mundial. También hay que decir que es el único sudamericano en este listado preciado que saca la Federación Internacional de Historia y Estadística. También hay que decir que es el único árbitro representante de la Conmebol entre los 10, pues 9 de ellos son de la UEFA. En un listado que continúa comandando Simon Marciniak, el polaco que repite, pues recordemos que el año anterior también fue designado el mejor. Wilman Roldán está entre los mejores y aquí a veces lo cuestionamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es o no uno de los mejores del mundo y el mejor de América? ¡Los leemos!